Porque ya estamos en comunicación telefónica con José Schaffer, quien trabaja en inferiores del club y también ha jugado, obviamente, con la gloriosa Academia. José, Florian de Palma te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos ahí, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, estábamos un poquito exacerbados por lo que fue el empate del otro día, distintas opiniones, pero bueno, que se van cruzando. ¿Vos cómo lo viste a Racing y cómo lo estás viendo? Mira, yo la verdad que lo veo muy bien, por ahí bien hablamos con los compañeros ahí en el club, que obviamente vemos otro Racing, otro más directo, por ahí quizá no tiene tantos juegos como por ahí lo veíamos con Gabo, creo que hoy vemos un Racing más directo. Me parece perfecto porque así en Europa se juega, vos fíjate que en Europa hacen dos o tres toques y ya llegan al área rival, así que bueno, nada, la verdad que ahí se lo ve muy bien a Racing. Bueno José, te habla Bruno Timonel, te quería hacer dos consultas sobre lo que vos estás haciendo en Racing, ¿no? Como ayudante y como técnico. La primera, ¿qué jugador de las categorías que vos estuviste como ayudante y como técnico ves con futuro en Racing a largo plazo? Sí, sí, sí. Si bien Racing viene sacando jugadores ya hace años, y bueno, quizás el año pasado y este año lo tuvimos por ahí a Santino Vera, a Tommy Pérez, que ya no está en el club, bueno, Santino Vera que también jugó en primera, Gonzalo Escudero, y dije, se me está pasando alguno más, pero bueno, nada. Obviamente ya han estado con nosotros y la verdad que han entrenado siempre al 100, ya se los veían jugadores distintos, así que bueno, nada, obviamente nosotros lo hemos preparado y lo han preparado muy bien todos mis compañeros infantiles también, así que bueno, la verdad que es algo lindo lo que le viene pasando a cada jugador que sube con primero, ¿no? Y bueno, hablando de preparación y eso, ¿no? ¿Cómo se trabaja siendo técnico en juveniles? ¿Vos tratás de poner un estilo propio o se enfocan más en el desarrollo del jugador? Sí, nosotros somos formadores, si bien por ahí no nos guiamos tanto con el resultado, si bien por ahí tenés otro club que, bueno, están contentemente con el resultado, acá en Racing no pasa eso, estamos más para formar. Y bueno, acá en el club tenés que hacer de todo, ¿no? Tenés que, porque por ahí un jugador va a reserva y después, bueno, por ahí te lo bajan y bueno, tenés que estar constantemente hablándole y bueno, hacerle saber que el fútbol tiene estas cosas. Así que bueno, nada, obviamente agradecido a todos los jugadores que por ahí suben a reserva o a primero y después bajan y entrenan al 100 porque no es fácil de ir a reserva o a primero y bajar a su categoría y jugar. Y la verdad que cada vez que lo han hecho, los jugadores han bajado siempre predispuestos a dar el 100 y bueno, eso habla muy bien de ello porque bueno, hay otros compañeros que también lo miran como ejemplo y bueno, ellos saben que tienen que dar el 100, ¿no? José, ¿cómo estás? Alejo, mi nombre. Te quería llevar un poquito por el lado de tu carrera futbolística y hacerte un poco de memoria de cómo era, cómo se vivía en la época de la promoción. Juan, si en algún momento pensaron ustedes que podía llegar a irse a la vez, Racing. Mira, yo siendo pibe y siempre nos respaldamos con la gente más grande que era Zaba, bueno, Campañolo en ese momento, Chatrug. Bueno, ellos obviamente nos hicieron creer en ese momento que Racing nunca iba a descender, nos hicieron creer que nosotros estábamos para más. Y bueno, obviamente confiamos en ellos, confiamos en los entrenadores y bueno, sabíamos que cada partido que nos tocaba jugar era dar el máximo, era el 100, no nos podíamos relajar. Y bueno, después nos tocó jugar la promoción y bueno, ganarla, que la verdad fue algo muy lindo para todos, ¿no? Bueno, justamente te quería preguntar por eso, José, porque no sé si viste que subimos a las redes lo que fue el postpartido con Belgrano, aquel partido dramático. ¿Cómo vivieron, cómo fue ese desahogo después del partido? Y preguntarte específicamente cómo vivieron el gol errado por Bustos, que siempre lo recordamos porque nos parece increíble que no haya entrado esa pelota. Sí, a ver, fue un desahogo terrible porque bueno, yo siempre digo lo que me ha pasado a mí en mi vida, que bueno, por ahí en ese momento yo vivía en una carnicería abandonada, no tenía las condiciones como para salir a jugar un partido de fútbol y bueno, nada, hacerme fuerte en las malas, hacerme fuerte sabiendo que Racing había apostado mucho por mí, tanto en la pensión o en mi vida personal, ¿no? Cuando me tocó llegar al club y bueno, sabía que tenía que entrar a la cancha y dar el máximo y bueno, obviamente fue un desahogo lindo porque por todas las cosas que me tocó vivir y bueno, sí, con respecto después a Bustos, sí, obviamente, nos quedó una imagen a todos porque si bien Belgrano se nos estaba viniendo, nos estaban atacando por todos lados, creo que si entraba esa pelota, por ella podríamos haber pasado un poquito mal, gracias a Dios no entró y bueno, fue el desahogo de todo, ¿no? Creo que me parece que evitaron mal esa jugada que el gol desaba, ¿no? De Morales, perdón. Sí, no, totalmente, es más, yo me acuerdo que estaba, creo que es el primer recuerdo vivo vivo que tengo de ir a la cancha y encima estaba justo al lado de donde fue esa jugada de Bustos y me acuerdo la cara de Cáceres agarrándose la cabeza y después como lo derra, fue una cosa hermosa. Quería hacerte una preguntita más y aprovecharte y ya después lo dejo a los chicos, era, para vos cuál fue tu punto más alto en tu carrera, tu, ¿cómo decirlo? La cúspide de la carrera de José Schafer. Exactamente. Sí, bueno, a ver, yo creo que en Racing me fue muy bien, yo creo que por eso la gente se acuerda siempre de nosotros y bueno, eso también me llevó a que, bueno, me compre el Benfica de Portugal, después en el Benfica también tuve un nivel muy bueno y bueno, por ahí después yo tomé otra decisión de irme a Rosario Central, a Banfield después, así que bueno, después sí, en Unión Legría también tuve un nivel muy bueno, así que sí, creo que en Unión Legría, en Unión La Calera también me fue muy bien, muy bien y bueno, creo que en el Benfica de Portugal y en Racing creo que lo hice muy bien, ¿no? Bueno José, ¿cómo te va? Te habla Esteban. Bueno, justamente yo te voy a llevar un poquito a tu paso por Benfica en Europa, ¿cómo fue? Contame un poquito cómo fue jugar con jugadores de la talla de Aymar, Saviola, Di María, contame un poquito cómo fue integrar ese plantel. Sí, sí, a ver, siempre lo digo y se lo cuento hoy a los chicos del club, a ver, nosotros jugamos a la play y nos moríamos por, no sé, por elegir a Aymar, elegir a grandes jugadores y bueno, después haber compartido con ellos en el vestuario, haber compartido cancha, haber compartido cumpleaños, no en navidades, la verdad que para mí es como tocar el cielo, ¿no? Porque bueno, obviamente de estar, no sé, en la reserva o en la inferior de Racing y haber jugado con ellos, haber marcado a Ronaldinho también me marcó mucho eso en mi carrera, así que bueno, hoy me preguntan los chicos qué se siente marcar a esos grandes jugadores y bueno, nada, para eso tenés que estar preparado, tenés que entrenar siempre al 100, no te podés relajar, siempre digo, no le podés dar de comer al rival porque si no, te terminan dejando de lado y después cuesta volver a levantar el nivel, ¿no? Mencionaste que te preguntan mucho cómo fue marcada a Ronaldinho, qué se siente, contanos, ¿qué se siente marcada a Ronaldinho? Bueno, es volver a repetir lo mismo de recién, es haberlo puesto en la play como entrenador cuando era un niño y bueno, después de haber estado enfrente de él y ver toda esa magia que nos genera a nosotros los futbolistas o los fans y haberlo enfrentado ahí, bueno, nada, para mí es una alegría grande porque bueno, obviamente siempre digo a los chicos yo, nada, lo único que fue es hacerle sombra nada más, no tratar de no pasar nada y bueno, nada, que me sea la foto, ¿no? Y la última, y después los dejo a los chicos, ¿cuál fue el entrenador que más te marcó en tu carrera? Y a mí me marcó mucho el Cholo Simeone, creo que fue quien me hizo debutar, quien vio en mí cosas que otros entrenadores no vieron y bueno, creo que no se equivocó porque por eso es el entrenador que es y bueno, después, gracias a Dios, me vendieron al Benfica Portugal, así que bueno, él apostó muchísimo en mí y bueno, después otro técnico que nunca me tuvo en cuenta que fue Jorge Jesús, el entrenador de Benfica, creo que él me dejó mucha enseñanza de la vida, en lo táctico, en lo futbolístico y bueno, la verdad que le estoy muy agradecido y te estoy hablando de alguien que no me tuvo nunca en cuenta, ¿no? Oscar, yo lo que te quería era consultar y saber un poco si te hubiese gustado poder retirarte en Racing, si sentís que te quedó esa espina o si como la vida te llevó por otro camino y bueno, hoy estás como entrenador y como ayudante, ¿estás contento con ese rol? Sí, a ver, la vida, como decís vos, me fue llevando por otros caminos y bueno, obviamente, uno salió de Racing, yo llegué a los 13 años al club y obviamente el mayor deseo de todos los jugadores es retirarse en su caja, ¿no? Hoy soy un agradecido que el club me dio un trabajo, es como volver a estar o debutar en Racing y nada, por eso yo le digo a todos los chicos que cada entrenamiento que lo disfruten, porque después cuando no lo tenés, te querés matar, por así decirlo, porque es algo lindo, es algo inexplicable estar en el club día a día, ¿no? José, ¿y a futuro te ilusiona llegar a en algún momento dirigir a Racing? Sí, obviamente, sí, nosotros soñamos, nosotros si bien nos estamos formando también como entrenadores, quizás siempre cuando hay un entrenador, como la vez pasada estaba Dago, en mi caso yo le preguntaba cosas de fútbol, el otro día me puse a hablar una hora de fútbol con Gustavo Costa y la verdad que con los ayudantes también, y nada, nosotros vamos aprendiendo, vamos absorbiendo de toda la experiencia que ellos van teniendo y bueno, obviamente que el sueño nuestro también es estar en algún momento en la primera de Racing, ¿no? Bueno, José, ya te hago las últimas dos preguntas y terminamos, te agradecemos por la buena onda, por la predisposición para esta entrevista. Llegaste de chico a los 13 años al predio Tita Matiusi, viviste una época dura de Racing, y ahora te toca estar desde el lado laboral en un club distinto a aquel que habías visto cuando eras un pequeño. ¿Qué diferencias ves vos en los dos contextos y qué crees que puede mejorar en el predio Tita? A ver, yo te cuento rapidito, cuando llegué al club no teníamos pelota, no teníamos un cono, bueno, las canchas estaban en malas condiciones, no se entrenaba como por ahí entrenás hoy. Hoy veo que el jugador que llega al club tiene todo, tiene todo y así mismo muchos se quejan por todo lo que tenemos, así que obviamente hay que seguir mejorando en el club porque somos un club grande, así que bueno, nada, obviamente agradecido a toda la gente que invierte en el club porque hoy se ve otro Racing, nada, que ve el Racing cuando yo llegué a los 13 años, así que bueno, nada, por eso le hago saber a cada jugador que disfrute donde estamos porque después cuando no lo tenés te vas a arrepentir, así que bueno, nada, le hacemos saber eso a cada chico que pasa por el club, ¿no? Por último, te quería preguntar, ¿cómo te marcó Racing en tu vida? ¿Qué significa para vos hoy Racing? Y si querés dejarle algún mensaje a la gente, al hincha que está mirando, déjaselo, ¿no? Sobre lo que significa Racing para vos. Bueno, a mí me marcó mucho porque si bien te repito, llegué a los 13 años al club, lejos de mi familia, me contuvo, me dio protección, me dio un plato de comida, me dio un lugar donde huir, un estudio, marcó mucho en mi vida, después me tocó jugar en la primera división, me tocó que me vendan y que al club le entre plata, hoy, gracias a Dios, mis hijos me piden a cada rato cuándo juega Racing, cuándo juega Racing, y nada, la verdad que eso para mí, es mismo que mis hijos me digan, papi, me llevas a la cancha, así que nada, la verdad que no solamente a mí, sino a mis hijos, lo marcó mucho Racing porque yo también se lo hago saber, lo que luchó el padre, lo que es Racing, así que bueno, nada, a la gente agradecerle porque la gente siempre se portó muy bien conmigo, no solamente conmigo, sino con todos los pibes que salieron del club, porque nos brindaron ese apoyo que por ahí nosotros necesitamos, así que nada, agradecido a toda la gente que cuando va al pita se ponen a ver las inferiores, observan a todos los pibes como juegan, apoyan, aplauden, y bueno, eso para los jugadores inferiores es buenísimo. Bueno, muchísimas gracias José por la predisposición, muchísimas gracias también por haber estado en un momento muy complicado de Racing, y nos veremos la próxima. Dale, no, agradecido soy yo por el llamado, así que bueno, nada, que tengan un buen año y que cierren bien el año todos juntos. Dale, dale, muchas gracias. Así pasaba José Schaffer por Racing Positivo, gran nota, gran nota hemos metido.